La bandera ¿No va a tocar? Bueno, bueno, esta es la línea que se observa en la frontera del Damatillo Muy buena línea, además, no sé yo en el Esperanza, no sé yo en el Sede No sé yo en el Sede, no sé yo en el Sede Vamos a activar un link porque yo en el taller Y vamos a ver la Juana ¡Hasta la próxima! ¡Feliz! ¡Gracias! ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!